en los últimos tiempos. Hace aproximadamente, ¿cuánto? ¿Una semana o un par de semanas? Se presentó una nueva, un nuevo consorcio en Arequipa, destinado a demostrar que se puede seguir invirtiendo y se puede seguir invirtiendo en Arequipa. Está el señor Darío Carreño, gerente del consorcio de SEMETA. Señor Carreño, ¿cómo es usted? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y lo acompaña el señor Marco Pinto, el director del mismo consorcio. ¿Cómo está, señor Pinto? Buenas noches, señor. ¿Qué ven ustedes en la región o en Arequipa para hacer una inversión bastante fuerte, dicho sea de paso, porque son capitales arequipeños, ¿cierto? Así es. ¿Para cómo va a hacer ese tipo de inversiones? Bueno, lo más importante es que en Arequipa se vienen proyectos muy importantes, muy interesantes, ¿no? Ya lo dijo en el anterior bloque, se vienen imágenes Iguas II, la presa de Angostura, tenemos una carretera, Yura, Pampas de Majes, la segunda etapa de Cerro Verde. El gasoducto. El gasoducto, la petroquímica. Entonces se vienen proyectos muy importantes, inversiones muy importantes en el sur del Perú, ¿no? En nuestro Arequipa, por decirlo así. Entonces, por eso que hemos decidido formar este consorcio. ¿Ustedes son empresarios arequipeños? Arequipeños. Unitamente arequipeños. Claro, porque es lo que se presentó en la conferencia de prensa. Señor Pinto, ¿qué es lo que en realidad proponen ustedes como alternativa? ¿Qué es lo que quieren lanzar como propuesta de inversión en Arequipa dentro de su rubro? Bueno, nosotros somos un conjunto de pequeños empresarios que nos hemos asociado justamente para participar en estos grandes retos que se vienen, ¿no? Sabemos que nosotros dispersos no lo podemos hacer. Claro. Es por eso que nosotros... O sea, cada uno ha aportado, digamos, lo que puede haber, lo que tenía como patrimonio de su empresa o qué sé yo, de su área, para hacerlo un conglomerado mayor. Exactamente. Para ser una gran empresa, para poder competir con grandes empresas, ¿no? Si valga la redundancia. Con esto queremos lograr mejor competitividad, llegar a tener una mejor negociación y sobre todo de que como somos empresas arequipeñas que queremos participar en los grandes proyectos, tener como consecuencia de todo esto pues algo positivo, ¿no? En la parte económica, en la parte social, porque vamos a crear muchos procesos de trabajo, ya que... Ahora, señor Pinto, imagino que los proyectos que ya se han desarrollado, las obras que ya se han desarrollado, utilizaban los mismos servicios que ustedes piensan brindar, pero ¿estos de dónde eran? ¿Eran foráneos? ¿Eran de afuera de Arequipa? Exactamente, exactamente. Son empresas que vienen de afuera, que vienen con toda su logística, que vienen con sus equipos, ¿no? Y es por eso que nosotros queremos participar conjuntamente para ser una fuerza mayor, ¿no? No solamente nosotros, esto que quede como ejemplo para que otros rubros también puedan consorciarse y puedan participar. A ver, vamos a tratar de darle forma a todo esto después de haber más o menos planteado el tema. El nombre que ustedes tienen CMTA es, digamos, es el único rubro, Movimiento de Tierras es lo único a lo que se van a dedicar. Movimiento de Tierras y construcción, ¿no? Construcción. Pero hablando de construcción, carreteras, Movimiento de Tierras en la gran minería, en la industria de la construcción, estamos preparados para todo. Y hay el expertise necesario, los profesionales, el soporte tecnológico suficiente como para poder competir, porque los que han venido a Arequipa, oiga, los megacentros, por ejemplo, ¿no es cierto? Han habido empresas en su momento muy grandes y muy importantes que han trabajado, pero muchos han tenido que venir de afuera. Así es. Bueno, nuestro rubro está más dedicado a lo que es Movimiento de Tierras, ¿verdad? Y contamos con 120 equipos de... ¿Y es tan grande el tema del Movimiento de Tierras? Así, así. Imagínense, en cualquier obra de este tipo, Angostura, son millones de metros cúbicos los que se mueven, ¿no? En una mina así, grande, como por ejemplo Cerro Verde, son millones de metros cúbicos que se mueven, ¿no? Es un volumen tal, le digo de que no lo podría hacer solamente una empresa. Pero nosotros con nuestro equipo de última tecnología, son 120 equipos que tenemos entre volquetes, tractores, cargadores, podemos lograr ese movimiento. Y competir con las grandes empresas de Lima, ¿no? Ahora, señor Rosas, hay un videíto que tenemos nosotros que es bastante elocuente. A ver si me ayuda un poco mientras converso con el señor Darío Carreño y el señor Marcos Pinto, si lo pueden hacer. Es decir, es básicamente entonces equipamiento, es maquinaria, es poner todos los esfuerzos para que, digamos, se enfrenten a los grandes consorcios que tienen como competidores cercanos. Así es, es maquinaria, equipo de última tecnología, propios de nosotros, los empresarios arequipeños, y estamos ahora en la conformación del grupo de ingenieros especialistas en este ramo, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí queda claro es que, de alguna forma, el panorama futuro de los próximos 5, 10, 15, 20 años de Arequipa y del Sur es impresionante. Es impresionante. O sea, ojalá, ojalá en realidad no se frustre nada. Ojalá no haya más conflicto social. Ojalá siguiéramos el camino de Quellaveco. Ojalá pudiéramos sentarnos a negociar sobre proyectos. Porque de verdad, lo que usted le ha mencionado, lo que usted le ha mencionado, Majes y vos dos, con la presa, el túnel, el gasoducto, la petroquímica, las carreteras, las obras de ingenieros de estructura, hace menos, casi un año atrás, conversábamos aquí en el programa con el presidente de Capeco, que la Cámara Peruana de la Construcción ha hecho un informe y en materia de vivienda, pues hay un rubro enorme por desarrollar en los próximos 20 años. Así es, así es. Hay potencial terrible en lo que es construcción. Entonces, hay que estar preparado. Y la única forma de ser competitivo, crea mí, señor Rosas, es asociarse. La asociatividad es lo más importante en este momento. Creo que en todo, ¿no? En todo. En todo. El minifundismo en la agricultura no sirve para nada. No sirve para nada. Cuando dicen, no, hay que darle una parcela, hay que darle una, no sé, un espacio de terreno, es el autoconsumo. Pero si queremos crecer, queremos ser grandes, queremos desarrollar, hay que, como creo que el verbo no está bien conjugado, hay que consorciarse, dicen algunos. Consorciarse o asociarse, ¿no? O asociarse. Pero es la única forma. Y ser competitivos. Eso es lo que nos va a mantener en carrera. De otra manera, no es posible. No es posible. Quizás lo más importante en todo caso sea, además de todo esto, la visión que tenemos de país. Yo no me voy a cansar de repetir este tema. La visión del país que necesitamos es precisamente la de promover la estabilidad social, la paz y la tranquilidad, el entendimiento entre todos, porque el destino finalmente es grande. En realidad, yo quisiera ver, admiro las proyecciones que se tienen y me encantaría ver, por ejemplo, el polo petroquímico del sur dentro de 10 años, más adelante, en la interoceánica plenitud, desarrollando todo, el gasoducto llegando con todo su desarrollo. Lo más cercano que tenemos, la planta de tratamiento de aguas residuales, que va a descontaminar al río Chile, además de las inversiones mineras. En verdad, se necesita bastante, pero ojalá, pues, muchos éxitos en todo caso. Bueno, además, quiero terminar señalando un par de cosas adicionales, que en el campo de la infraestructura, básicamente, el consorcio que ustedes han conformado es nuevo, reciente, pero ya estuvieron trabajando, digamos, de manera dispersa. Así es. Muchos años, mucha experiencia. Hemos participado en muy importantes proyectos, por ejemplo, Melchorita, en Cañete. ¿Ah, sí? Sí, sí, hemos, nosotros, conjuntamente con Odebrecht, que fue un consorcio, se hizo uno de los, compró la más grande de Sudamérica, que es el que está en Melchorita, para embarcar el gas de camisea. Lo hicimos nosotros, cinco empresas nuestras, que están en un consorcio, conjuntamente con Odebrecht, ¿no? Pero se abre el abanico también para que trabaje en todo el sur, o en todo el país, finalmente. Finalmente en todo el país. Justamente, nosotros también hemos participado en la construcción de la carretera interoceánica, ¿no? Cuatro años. ¿En qué tramo? En el tramo dos y en el tramo tres. La mayoría de nuestras entesas que ahorita están consorciadas han participado en esto. Teníamos experiencia de haber trabajado en minería, hemos trabajado también en el, en lo que era Cerro Verde, la primera etapa, ¿no? A veces, a veces surge siempre ese prurito de desdeñar lo que tenemos cerca. Y habría que rescatar, como lo he manifestado desde el principio, con el señor Carreño y el señor Pinto, son empresarios que apuestan por Arequipa, empresarios arequipeños, empresarios peruanos finalmente, y por qué no darles una oportunidad para que pueda desarrollarse, si tenemos un futuro lleno de bastantes posibilidades. Señor Carreño, muchas gracias por estar una vez más. Señor Pinto, muchos éxitos, suerte. Muchas gracias. Ojalá que ese futuro que se ve con optimismo realmente sea realidad. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores.